El Partido Nacional, Carlos Camí, avanza en la redacción de una iniciativa para impulsar una reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos. Camí está dialogando con sectores de todos los partidos políticos y sectores dentro de los partidos para buscar apoyos a esa reforma constitucional. Primero precisa dos quintos de los votos de la Asamblea General y así se convertiría en un nuevo plebiscito a votarse junto con las elecciones de 2024. ¿Cómo viene avanzando en la propuesta? ¿Cuáles han sido las respuestas que ha recibido en esta gira de contactos en busca de apoyo político? Le preguntamos al senador Camí, que le damos la bienvenida. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto de estar nuevamente en el programa. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenido. ¿Cómo anda de salud? Le pregunto primero porque usted hizo público que estaba atravesando un problemita y me parece, lo veo espectacular, pero le quiero preguntar para la gente que lo conoce. Bien, con mucha confianza, con fe. Es un proceso que lleva tiempo, que no es fácil, pero lo estamos asumiendo desde esa condición. Y es un tema personal que hicimos público porque entendíamos que en nuestra condición de senador de la República tenemos derechos, pero sobre todo obligaciones, con la ciudadanía, con el partido, con los colegas, con el público y por eso lo manifestamos. Pero bueno, no plenamente ha recuperado porque es un proceso, pero sí en vía de eso con mucha confianza. Me alegro mucho. Muchas gracias. Cuéntenos cómo le fue en esta ronda de contactos políticos en busca de este tema que está planteado desde hace mucho tiempo, porque recordemos que formó parte de la reforma que trató de sacar adelante, era uno de los cuatro puntos que intentó Jorge Larrañaga en aquel plebiscito, que murió en la orilla, porque tuvo muchos votos, pero no llegó a la mayoría que necesitaba. Sí, lo que fue denominado la campaña para vivir sin miedo, que consagraba esta propuesta y tres más. En el año 2018, prácticamente iniciada en solitario junto a Jorge Larrañaga, que consagró el respaldo del 47% de la población. Pero antes de esta iniciativa liderada por el doctor Larrañaga, hubieron otras de esta índole. En abril del año 2012, el exdiputado, el doctor Walter de León, de la lista 609, Frente Amplio, presentó un proyecto de ley interpretativa. Ese mismo año, en el mes de mayo, el entonces senador de la República, hoy diputado, el doctor Ope Pasquet, del Partido Colorado, presentó una iniciativa de reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. E hizo lo propio en abril del 2016 el exsenador Pedro Bordaberri. De manera que es un tema que no es nuevo. Que si a esto le sumamos opiniones que yo juzgo muy calificadas, por decir, a modo de ejemplo, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Yediac, el exfiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, el exministro Bonomi, el actual ministro Heber, el exministro en esa condición, Jorge Larrañaga, el expresidente Mujica, senadores de todos los partidos políticos, en este proceso han ido señalando la necesidad de instrumentar la habilitación de los allanamientos nocturnos. Nosotros desde el año 2020 comenzamos nuevamente, esto a pedido expreso de Jorge Larrañaga, recuerdo como si fuera hoy, me convocó al ministerio y me dijo, si estuvimos antes de acuerdo, hoy como ministro no estoy mucho más, refiriéndose a la necesidad de instrumentarlo, y ahí empezamos a trabajar. En ese entonces íbamos por uno de los cuatro caminos que establece el artículo 331 de la Constitución, que era la ley constitucional que supone una mayoría especial que no se lograba sin el respaldo también del Frente Amplio. ¿Por qué ese camino? Porque era el único que habilitaba que en el propio proyecto de ley de reforma se estableciera la fecha de la convocatoria al plebiscito, y como se había corrido el calendario electoral por la pandemia, la elección departamental al mes de septiembre, esto fue en junio del 2020, queríamos aprovechar esa instancia. Hechas las consultas, el Frente Amplio en esa oportunidad me señaló que estuviera propuesta que no estaba en condiciones de aprobarla, por tanto me pareció que no tenía sentido presentar algo solamente para marcar una posición o para dejar la otra posición contraria marcada, si el resultado que era que saliera, no iba a ser posible. Y en este tiempo hemos avanzado en las conversaciones y vamos por un camino que es la iniciativa ante la Asamblea General, que supone dos quintos, y eso se podría conseguir, por ejemplo, aún sin el respaldo del Frente Amplio, ojalá pueda estar también el respaldo del Frente Amplio, y viabilizaría así el plebiscito necesariamente en la próxima elección. Que para mí, confieso, tiene su aspecto positivo, porque quiere decir que la instrumentación de esta medida, que yo creo que es muy necesaria, va a ser para el próximo gobierno, que no sabemos cuál es, es decir, no se podrá tildar la intención o la propuesta de que tiene interés político-electoral. No, es porque entendemos que es necesario, que lo requiere el país para hacer más eficaz el trabajo de la policía y de la justicia, y va a estar vigente para el próximo gobierno que no sabemos cuál es. Hay un riesgo, perdón, en el tema de los plebiscitos junto con las elecciones, que ya lo conocemos por la historia de lo que ha pasado con los plebiscitos en las elecciones, y además en este año particular se van a sumar más de uno. ¿Lo han valorado ese tema? Porque a veces el plebiscito queda en un lugar secundario y se va más al tema presidencial, en fin. Sí, es posible. Tal vez nosotros, en nuestro país que tenemos una raíz muy arraigada democrática, en nuestro país hasta para elegir las autoridades en club de bochas, se le exige presidencial jurídica y se vota, y hay asamblea y elecciones. Yo creo que en el ejercicio de la democracia tal vez lo restringimos a juzgar por la ciudadanía cada cinco años. No tenemos esa costumbre tal vez tan arraigada en países como Suiza, que tienen diez o doce consultas por año de este tipo. Y yo estoy muy a favor de esto, estoy muy a favor. Es más, este camino, el inciso del artículo 331 que estamos impulsando, en realidad la participación del poder legislativo no es propiamente legislativa, sino es en ejercicio del poder constituyente, que tiene más jerarquía. Es decir, es habilitar a que la población libremente sea consultada y se pueda expedir sobre un tema que yo considero importante, considero realmente importante y que hemos estudiado con mucha profundidad. Les comunico algo que creo importante. Yo hace ocho meses encargué a un asesor, profesor de Derecho Constitucional, grado 3 de la Universidad de la República, un trabajo bastante engorroso. Le solicité un trabajo sistematizado y comparado de todos los países del mundo, de todos los textos constitucionales existentes sobre el allanamiento nocturno, o el allanamiento. Y de 193 países que integra la Organización de Naciones Unidas, más dos que son observadores, el Estado de Palestina y la Santa Sede, y ocho que no están en Naciones Unidas, Kosovo, Taiwán, República Turca del Norte de Chipre, etc. Hay 184 que establecen como un derecho fundamental la preservación de la inviolabilidad del hogar. La gran mayoría. Pero solo cuatro tienen este cerrojo, este candado, de forma absoluta a la noche. Es decir, sin que aún mediando la orden y las garantías del juez se pueda ingresar, sin excepciones. Son cuatro. En un total de 203. Uruguay, Guatemala, Cabo Verde y Mozambique. Entonces yo me pregunto, si en el derecho comparado esto es prácticamente unánime en el mundo, si los propios países de América han ido abandonando en el siglo XIX y el siglo XX lo que tenían consagrado como Uruguay desde el siglo XIX, desde 1830 tenemos la primera constitución, está establecido esto, hace 200 años. 200 años, por ejemplo, no había luz eléctrica en buena parte del territorio. Distinguir entre la noche y el día parece tener su lógica. Bueno, mucho menos pensable era que una organización delictiva o criminal como el narcotráfico podría desafiar al propio Estado. Entonces, ¿cuál es la razón? Y si a eso le sumo, desde todos los partidos políticos, fundamentalmente actores que estuvieron que ver con el tema de la seguridad, desde la propia, la doctora Mónica Ferrero, especialista en drogas en la actualidad, escuché lo mismo, el ex inspector general de la policía, ex director nacional de la policía, del otro gobierno, Julio Huarteche, lamentablemente falleció, una referencia a la policía, lo dijo en el 2012, lo solicitó el comisario general Carlos Noria, director nacional de represión de tráfico ilícito en el 2019. La policía profesional de hoy y la de ayer lo plantean, ¿por qué no? Bueno, entendemos y confiamos que con diario político se puedan alcanzar las mayorías que por lo menos permitan que la población se exprese sobre un tema importante. Una mini precisión sobre los países, porque estuvo hace poco el diputado Subía, que también está, ya vamos a hablar del proyecto Subía, él dice Uruguay y Portugal, mete a Portugal también entre los países que tiene prohibido, ¿Portugal lo eliminó eso? Sí, esto es un cambio, nosotros en el 2018 manejábamos Uruguay y Portugal, este trabajo de 43 páginas se me entregó hace 15 días, y son estos los cuatro, es más, los cambios que hizo la constitución de Portugal, a mi juicio, del estudio realizado en mi convicción, es de los mejores textos constitucionales en cuanto a lo que involucra con mucha precisión lo que este instituto quiere preservar. Así que igual de los países que usted nombró, me parece que hubo una influencia portuguesa, porque Cabo Verde, Mozambique, fueron colonia y Portugal, se ve que Portugal tuvo esta posición. Exactamente. Bien, usted decía como parte de los argumentos a favor de que no se sabe cuál va a ser el próximo gobierno, y por lo tanto, esta herramienta, ¿para quién quedaría en la medida de que sea aprobada en el plebiscito? Hay otra ventaja que agrego yo, es que se vota de nuevo, ya no hay que interpretar qué dijo la ciudadanía en las últimas elecciones cuando votó y no llegó a la aprobación de Vivir sin Miedo, que había cuatro, no hay que decir, en realidad con esta la población estaba de acuerdo, con estas otras no. La desventaja que tiene, y la señalaba justamente su vida cuando venía a defender su propuesta de ir por el camino de una ley interpretativa de la constitución y no por un plebiscito, es que demora un año y pico en poder implementarse. ¿Usted en ese aspecto cómo lo visualiza? ¿Le parece más prolija la solución de ir hacia la constitución? ¿No está de acuerdo con la solución de una ley interpretativa? A mí hace cinco o seis días en el marco de este diálogo que estamos alcanzando con todos los sectores políticos, el diputado Luz me señaló que quería firmar nuestra propuesta de reforma constitucional, más allá que es autor con el diputado su vida de la ley interpretativa. Y él me manejó ese tema del tiempo. Aquí yo soy claro, más que la opinión o mi convicción personal, que por supuesto la considero, yo me estoy sujetando a las opiniones especializadas a las cuales he acudido en todo este tiempo y que hicimos oportunamente con la arañada. Es decir, los constitucionalistas que hemos consultado son enfáticos en señalar que una ley interpretativa sería inconstitucional. Es decir, que seguramente ningún juez de la República habilite un allanamiento nocturno, estando vigente plenamente el artículo 11 de la Constitución Nacional que es contundente. Yo respeto particularmente la iniciativa del diputado Subía y del diputado Luz por sus condiciones, no solamente parlamentarias que los avalan, sino que tienen formación jurídica reconocida. Pero entiendo que la reforma de la Constitución es el camino más seguro y aparte el que establecería definitivamente la garantía de esto. Sería un año, y bueno, sí, pero yo estoy convencido que se requiere, es claro que se requiere la reforma de la Constitución. ¿Qué pasaría si una ley interpretativa, bueno, se funda en ella algún juez para actuar y fuera declarado inconstitucional después? Dejaría sin eficacia un procedimiento que tiene como fin ni más ni menos que el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Por tanto, creo que este es el camino, pero bueno, obviamente que respetamos, porque respetamos particularmente también porque queremos lo mismo, ¿no? Sí, sí, están de acuerdo con la herramienta, están viendo el camino. Hay una duda que me queda porque tengo entendido que usted está todavía afinando el texto. La propuesta de Luz y su guía plantea como una de las garantías para salvar cualquier miedo que haya de algún tipo de abuso en el empleo de la herramienta, la presencia de fiscales y jueces en el lugar en el momento que se haga un allanamiento, cuando este sea precisamente nocturno. ¿La iniciativa suya contemplaría algo de esto para, digamos, buscar el mayor grado de garantías y que no exista algún problema en este tipo de procedimientos? Exactamente, el mismo criterio y también con carácter restrictivo la ley reglamentaria del procedimiento, que también supone que por ley se establezcan aspectos más concretos o específicos que tienen que ver con la logística del ingreso y el registro de una morada en horario nocturno. Es decir, hoy la tecnología permite tener certezas, garantías en grado máximo. Me queda la duda de algo que comentó recién cuando dijo que usted tiende correcto llevar este tema a plebiscito porque es un tema importante. Me pregunto, ¿todos los temas importantes deben someterse a consideración popular? ¿No podría esto significar un problema, por ejemplo, por falta de elementos técnicos que tenga la ciudadanía para valorar correctamente algún asunto concreto? A ver, todo lo que requieren reforma la Constitución. Hay temas que son importantes y que lo puede resolver la ley. En este caso, reformar la Constitución requiere, en cualquier vía que para ello se utilice, el plebiscito, la participación ciudadana. Y yo creo que está bien, porque la Constitución de la República, nuestra Carta Magna, es el principal contrato que tenemos como nación, como ciudadanía, para darnos un modo de convivencia. Pero últimamente hay como una oleada de que todos los temas tienen que tener su eco en la reforma de la Constitución, ¿no? Ya hay varios temas en agenda que tienen esa condición. Sí, yo particularmente, es una opinión personal, soy de promover la mayor participación. Creo que se afianza en la democracia. Es más, en un programa hace algunos días de colegas de ustedes, me preguntaron, y creo que es una pregunta que tiene razón clara, dice, Camus, si bien en la reforma Vivir sin Miedo, que impulsaron con el doctor Jorge Larrañaga, que tuvo un apoyo muy importante de la población, había más temas, estaba este incluido, y no se llegó a un saldo favorable, si fue el 47% de los votos. ¿Por qué insistir? Bueno, aparte de que ahora va solamente este tema, pasaron seis años. Yo creo que la evolución, a mí, por ejemplo, cuando oportunamente me han preguntado, ¿qué opina de que dos veces la ley de caducidad fue aprobada o respaldada por un plebiscito y después se insistió igual? Bueno, ¿qué cambió la ciudadanía? Me preguntaron hace poco, en un programa periodístico en el interior, qué opinaba del voto en el exterior. Que había alguna opinión, no recuerdo quién había señalado la intención de promoverlo. Miren, en el 2009 se aprobó en contra. Capaz que hoy no. Es decir, ¿qué tiene de malo, pregunto yo, que la ciudadanía participe más? Sobre todo en estos temas que yo defino importantes, porque creo que lo son. Es decir, esto es una norma consagrada en nuestra Constitución hace 200 años. Somos prácticamente el único país en el mundo que no lo ha corregido. Hemos tenido alertas de principales opiniones de operadores jurídicos, de fiscales, expresidentes, principales referentes políticos del país que dicen que es necesario. La policía nos dice, y la justicia es una herramienta que haría más eficaz nuestra gestión en lucha contra el narcotráfico. Es un tema que también, tal vez hace 20 años, o 15, no quiero poner, o 30, no quiero poner años porque puede asociarse a gobiernos. Y lo digo es, ha evolucionado. Y lo tenemos en proyección muy grave. Yo no tengo dudas que el tema de seguridad va a ser un tema central en la próxima campaña. Y le digo más, no tengo duda que el tema de seguridad a mí no me conforma en el gobierno anterior, en este y en el que va a venir. Porque es un tema realmente complejo que no es fácil de sostener cuando Uruguay hoy está en la ruta, en la región del narcotráfico, y cuando tenemos pruebas todos los días de que está vinculado al crecimiento, en la virulencia de determinados delitos, y donde nos está amenazando hasta en algunos espacios territoriales, según nos han dicho, anteriores y actuales gobiernos. Entonces, una herramienta de este tipo, a mí me fortalece mucho más que estemos obligados, por el peso que tiene constitucional, a dilucidarlo de esta manera, con la participación de la gente. Ahora me quedé pensando en algo que dijiste sobre el tema del narcotráfico y el avance. Sí, y cuando hablamos de este tema, siempre sale el asunto de la legalización de algún otro tipo de sustancias. ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? Yo he estado en contra de eso. Pero creo que es un tema que, por la importancia que tiene, por la envergadura del mismo, tenemos que tener la cabeza dispuesta, abierta, para analizar todo lo que puede ser solución. Los entendidos señalan principalmente que los procesos de legalización de consumo de determinadas drogas, digo determinadas, no de todas, tienen que ver también con medidas que tienen que tomarse más allá de un país. Regional de eso. Pero hay un tema que hay que estudiarlo. Creo que ante el crecimiento de la actividad del narcotráfico, ante el flagelo que esto constituye, ante las consecuencias que tenemos diariamente, efectivamente, miren, yo soy muy de estudiar los temas, de acudir a las opiniones especializadas, a pedir este tipo de estudios, pero también me fijo en algo en lo cual tengo mucha confianza, que es en la opinión de la gente. Yo soy de los que me gusta andar, caminar el país, recorrer los barrios, porque creo que es la forma de tener menos chance de equivocarse cuando alguien tiene responsabilidad en la decisión. Y es increíble, en Montevideo y en el interior. Muy importante en el área metropolitana, fundamentalmente. Uno va a los barrios, a nuestros barrios, a nuestros pueblos, y el vecino se acerca cada vez más con miedo a decirnos, allá hay una boca de venta de drogas. Pero no diga nada, no me animo a anunciarlo. Y obviamente la vinculan, no solamente a lo que es en sí mismo el narcotráfico como delito y lo que implica, sino a lo que tiene concadenado, de rapiñas, de hurtos. Entonces, nuestra propia seguridad está muy fuertemente vinculada a esta actividad, al narcomenudeo y, por supuesto, al narcotráfico pesado. Hay otro tema sobre la mesa referente a este avance del narcotráfico, que es la financiación de los partidos políticos. Y tratar de evitar que el dinero del narco entre a la política y, bueno, pase lo que pasó en otros países de América Latina, México, ahora estamos viendo situaciones dramáticas en Ecuador, donde el país está minado por el dinero del narcotráfico. Tienen que avanzar también los políticos en eso. Totalmente de acuerdo. Yo en la anterior legislatura, en el Senado de la República, se constituyó una comisión especial. Fui uno de los integrantes del Partido Nacional y se avanzó en eso. No tuvo sanción definitiva después, en la otra Cámara. Ahora es al revés. Se está avanzando desde la Cámara de Diputados. Yo creo que es un debe. Sin duda que hay que... A ver, el narcotráfico en general es un flagelo que tenemos que actuar de manera, sobre él, multifacética. Es decir, el allanamiento en el nocturno es una herramienta, fundamentalmente focalizada en el narco merodeo. ¿Esto está vinculado? Sí, está vinculado. ¿Otras acciones de otro porte están vinculadas? También. Entonces, sí, sin duda. Estoy absolutamente de acuerdo y es responsabilidad del propio sistema político que tiene que asumirla. ¿Y en este periodo se podría sancionar finalmente esa ley que está tan pendiente? Si hay voluntad política, siempre se puede. Lo que se ha manejado a nivel público, por lo menos en las últimas semanas, es que esas negociaciones que se están dando en diputados, se vienen dando a nivel del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente. El Partido Nacional parece estar, por lo menos, más alejado de las soluciones legislativas que se estaban encontrando hasta el momento. Bueno, en la anterior legislatura sucedió eso, tuvo media sanción, porque yo creo que todos los partidos políticos tenían, y creo que todos tienen, no tengo ninguna duda, la vocación de legislar en esta materia. El tema es que cuando se está procediendo a ello, bueno, se encuentran algunos aspectos, bueno, qué grado de financiamiento privado se habilita, por ejemplo. Aspectos que separan, que generan matices, que es donde hay que trabajar. Yo pongo un ejemplo. Nosotros, con el Senador Botana, presentamos hace casi tres años un proyecto, una iniciativa para solucionar el endeudamiento de unidades reajustables que alcanza a más de 24.000 familias llamadas deudoras del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Presidí esa comisión, y logramos, para mí es muy importante, que se votara por unanimidad. Cuando en realidad se terminaron juntando tres iniciativas, que eran de Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Nacional, no del Frente Amplio, y se logró. Todos cedimos. Y para mí fue muy importante. Y se logró por dos cosas. Mucho trabajo y diálogo político. Entonces yo creo que esa herramienta es clave. Usted me decía, da el tiempo... También con una cuota de populismo, según Casilla Echeverría, ¿no? La presidenta del Banco Hipotecario. Yo respeto todas las opiniones, pongo adjetivo a las opiniones. Seguramente ella focaliza la defensa de la institución y está bien. Nosotros focalizamos, a nuestro juicio, en un sentido de justicia, la situación de miles de uruguayos que padecen esto, en algunos casos, hace más de 40 años. Pero aparte lo votó el Senado de la República por unanimidad. Por tanto, me parece que no es menor ese mensaje. Bien. Veníamos discutiendo antes de que usted llegara la aprobación en comisión del proyecto de ley de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. ¿Usted qué posición tiene sobre...? Yo tengo hasta hoy... Mejor dicho, ayer y hoy solicité licencia en el Senado de la República porque tengo unos exámenes médicos y ahora voy para hacerme uno de ellos. Por tanto, no participé de la comisión que la integro. Estuve en un principio, porque es un tema que tiene más de dos años en comisión. Ayer se aprobó. Para mí, inclusive, no tenía claro que ya estuviera próximo a la aprobación, porque fue, creo que, la primera o la segunda comisión de constitución del Senado después del parate del tratamiento en el Senado de la República de la rendición de cuentas. Creo que es un proyecto mejorado respecto a la iniciativa inicial que consagra en buena parte las propuestas y las sugerencias realizadas por el comisionado parlamentario y que no es un proyecto como la iniciativa principal prácticamente restringida a descender de 70 a 65 años de la edad, sino que involucra otras condiciones vinculadas fundamentalmente a la mujer, a enfermedades. Por tanto, creo que es una buena ley. Sí, el Partido Nacional la aprobó con los partidos de la coalición. Me parece que va a ser aprobada con ese mismo respaldo en Cámara. Ahora, sin embargo, en lo original hablaba de 65 años, en la propuesta de Cabildo, la primera. Después se veían en las negociaciones dicho que se va a pasar a 70 y finalmente vuelve a 65. Sí, ¿por qué? Bueno, se consideraron el plano internacional, las propias opiniones como la del comisionado parlamentario y otras, y se entendió que era esa designación o esa edad que nunca es, tal vez, objetivo establecer... Si hubiera sido 75 o 73 o 68, cuando en una ley se establece la edad, siempre puede ser cuestionable o puede intentar fundamentarse que eso involucra determinadas situaciones y no otras. Lo cierto es que había que establecerlo y se hizo con la fundamentación de muchos informes técnicos. Ahí la senadora Carmen Aciaín fue quien, en definitiva, impulsó esta nueva redacción que posibilitó un acuerdo que en la iniciativa inicial no estaba. Ahí hay una, no sé si contradicción, pero argumentativamente se está, por un lado, diciendo a la gente que pasó los 60, es suficientemente hoy, cambió, tiene otra vitalidad para seguir trabajando hasta los 65 años en la reforma previsional, de algún modo también, entonces no son ancianos los que tienen 65 años y han tenido un delito o están en la cárcel, digamos. Veo ahí un ruidito. Creo que tiene una lógica el razonamiento, Leonardo. Creo que también hay que definirlo en cada caso, es decir, estar en situación con 65 años de estar en una cárcel. Considerando, perdón, porque es para mí la esencia del cambio principal del proyecto que se aprobó, considerando que no es preceptivo. Ahora quedó en mano del juez. Es opinión del juez y que tiene que estar fundamentada y considerando determinadas... Parece más garantista, ¿no? Es mucho más garantista. De todas maneras creo que tiene lógica el sentido, sí, me parece que... Yo creo que siempre que se establece una edad en cualquier tema, en una ley, pasan estas cosas, ¿no? ¿Y por qué no dos años más o dos años menos? Y bueno, sí, legislar tiene eso también y me parece sí que hay que destacar que fue una ley que... o un proyecto de ley que fue procesado, que fue discutido, que se escucharon todas las opiniones específicas en la materia. Algunas a favor y otras en contra. Y se logró un texto mejorado sensiblemente y que consideró particularmente a mí y las opiniones del comisionado parlamentario también me generan objetividad y especificidad de opinión en estos temas. Y bueno, fue lo mejor que se pudo lograr. Una más, por lo menos, de mi parte respecto al tema de los acuerdos políticos vinculados a un tema puntual y es la designación de un fiscal de corte, que es una materia pendiente que ha estado en este periodo de gobierno desde la renuncia de Jorge Díaz. Por distintos temas y distintos casos puntuales se han visto desde el sistema político señalamientos hacia el fiscal de corte, Juan Gómez. Veía en estos días, por ejemplo, a la senadora Graciela Bianchi insistiendo con su opinión de que Gómez no debe permanecer más en el cargo. Sin embargo, no sé cuántas pelotas hay en juego, pero por lo menos una de las pelotas está justamente en el Senado y en llegar a un acuerdo político para designar un nuevo fiscal de corte algo que no se ha podido lograr. ¿Usted qué visión tiene sobre eso? ¿Qué expectativas tiene de que algo así se logre antes de terminar el periodo? Lamentablemente tengo pocas expectativas que se pueda lograr y tengo una opinión clara y contundente. Creo que es un fracaso del sistema político. En la anterior legislatura en el Senado de la República se constituyó un ámbito que integré por el Partido Nacional que se reunió durante muchos años procurando alcanzar un acuerdo político para que tanto la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia como por ejemplo el fiscal de corte o las situaciones en que la Constitución por alguna razón si será trascendente en los temas establece mayorías tan especiales que solamente... ¿Qué dice la Constitución? Esto solamente se puede lograr si gran parte del sistema político lo avala. Es decir, no basta hacer mayoría. ¿Qué supone eso? Otra vez, diálogo. Responsabilidad en acordar el sistema político. El sistema político no hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo acorde a la Constitución que nos pide una mayoría especial para pocas situaciones bueno, por las razones legítimas de cada uno pero por esa razón se está en la situación que está. Senador Carlos Camini muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y mucha suerte. Muchas gracias. Hacemos un corte al regreso conversamos con el Secretario General